Todo establecimiento público o privado está obligado a exigir la tarjeta de vacunación. Sin embargo, en la mayoría de las tiendas chinas de la avenida Duarte no la están pidiendo, según dijeron ciudadanos que acuden a esa alteria comercial. Que a un niño está compulsionado dentro, o sea que no le toman ni siquiera la temperatura al entrar. Y tuvieron que llevarse lo de emergencia aquí dentro. Creo que cuando usted hace así, de sin el celular, de que así, eso no es, es físicamente la cédula y la tarjeta, ni verificada. Pero en la actualización del celular, ¿ya usted lo deja pasar? Dígame a ver. Yo ando con ella, pero no me la pidieron. En ninguno de los lugares que he entrado. Los chinos no están pidiendo, no, sino la tienda reconocida, sí. Están pidiendo. No obstante, se pudo confirmar y también lo expresaron otros clientes, que solo las tiendas grandes de origen local están cumpliendo con la medida. Sí, sí, ellos siempre la piden aquí, la tarjeta y la cédula. No me la han pedido, la cédula y la tarjeta. Según el artículo 149 de la ley 42-01, quien incumpla la medida impuesta puede ser sancionado. Janet Fernández, Noticias Telemicro.